...económico porque recién hablábamos o tocábamos de alguna forma el tema de los costos. La inflación en Córdoba, la inflación del mes de marzo en Córdoba fue del 10,4%. Hay una desaceleración, pero resulta que por ahí uno no la observa en las góndolas. Estamos en comunicación directa con Germán Romero, quien es director general del Centro de Almaceneros de Córdoba. Buenos días, Germán. Buenos días, Marcelo. Un gusto saludarte a vos, al equipo y a todos los televidentes. Decía al aire que la inflación del 10,4%, ustedes reflejaban en el informe mensual que vienen haciendo, de que hay una desaceleración de precios, pero la pregunta es, Germán, ¿por qué no se traduce esa desaceleración en los productos que uno ve en las góndolas? ¿O hay una lenta repercusión o impacto, quizás? Bueno, lo que ocurre, Marcelo, es que es muy vertiginoso el ritmo inflacionario. Recordemos que más allá de que, vamos a estar con una franca desaceleración, tenemos el primer trimestre de 2024 con un 57% de inflación. Entonces, digo, más allá de que sí se traslada a la góndola el amesetamiento, porque en realidad es desde allí donde nuestro departamento de estadística de tendencia mide cómo se movieron los productos, esto es súper hipermercados, almacenes, camisería, verdularía y demás, así se traduce, pero claro, sigue siendo muy alta, un 10% de inflación, un 7,2% de incremento en la canasta alimentaria. Para llegar a ese 7,2%, por supuesto que hay productos que se movieron. La carne vacuna, por ejemplo, aumentó un 10%, y es mucho porque es un costo alto que tiene el kilo de la carne vacuna. El azúcar bajó, bajó porque viene la nueva safra, por otras consecuencias, el azúcar bajó. Pero digo, otros productos se pueden mover para arriba o hacia abajo, obviamente que la sensación es que los productos siguen aumentando porque cada vez el salario o los ingresos alcanzan menos. Digamos, no podemos justificar, ¿por qué no te digas? Llegar sí llega la góndola del amesetamiento de precios, pero seguimos con números muy altos. Claro que comparado con diciembre, que tuvimos un 30,4% de inflación, con enero 24,7%, febrero 14,7%, un 10% parece poco. Pero incluso para un país, en un año, el 10% es mucho. Entonces digo, obviamente que vamos a tardar mucho más cuando el poder adquisitivo se ha recortado abruptamente, la sensación es que cada vez el dinero alcanza menos. Esa es la situación. ¿Cuánto necesita una familia tipo Germán para no caer por debajo de la línea de pobreza, por un lado, y para no caer por debajo de la línea de indigencia, por el otro? Sin contar alquiler, una familia tipo de acuerdo integrante precisó, durante el mes de marzo, para no caer bajo la línea de pobreza, poder hacer frente a los componentes alimentarios y no alimentarios, básicamente, de 872.000 pesos durante el mes de marzo. En tanto, para cubrir los gastos solamente de la canasta básica alimentaria y no caer bajo la línea de indigencia, precisó, esa misma familia, de 525.700 pesos. Lo cual, obviamente, Marcillo, es muchísimo porque la línea de pobreza está casi al doble de un salario promedio argentino. Y tenemos que casi 6 de cada 10 familias cordobesas tienen que financiar los alimentos. A ver, 9 de cada 10 familias, Marcelo, financian algún tipo de alimento. De esta manera, 5 de esos 9 lo hacen al fiado, es decir, con la confianza del comerciante o el comerciante vecino, y el resto lo hace la mayoría con tarjeta de crédito. Esto se revirtió porque hasta mediados, casi fines del año 2023, ocupaba el primer ranking de herramientas de financiación, la tarjeta de crédito. Claro que las tarjetas de crédito colapsaron, se agotó su cupo, muchas familias endeudadas con la tarjeta de crédito, entonces esa herramienta va en desuso, por estos motivos que te comentaba, y se traslada al fiado. No se van a mover mucho más estos indicadores porque, digamos, los comercios de proximidad han llegado al límite de poder entregar este crédito a vecinas y vecinos, la tarjeta de crédito va a disminuir, y lamentablemente hay muchas familias que se van a quedar engrosando los preocupantes indicadores sociales que tenemos, como que 60% de las familias no puede completar de manera satisfactoria la canasta básica alimentaria, entre otros indicadores. Entonces, corrijo, 9 de cada 10 es la cantidad de familias que financian, entonces, el dato que se me trastocó, 6 de cada 10, o casi 6 de cada 10, es el número de familias que no alcanza a la totalidad de la canasta básica alimentaria, ¿no es cierto? Así es correcto, y de quienes sí la alcanzan, Marcelo, 76,5% lo hacen con la duda estatal. Digo, entre los indicadores preocupantes que tenemos están aquellos también que hablan de seguridad alimentaria, donde nos indica dolorosamente, por ejemplo, que el 9% de las familias de la provincia de Córdoba, alguno de sus integrantes o comió durante marzo una sola vez al día, o no pudo alimentarse en todo el día. Un 14% debió pedir comida o pedir dinero a sus familiares o amigos o vecinos para poder comprar alimentos básicos. Un 18% alguna vez durante marzo de las familias se quedó sin comida. Un 25% de las familias o alguno de sus integrantes sintió hambre durante el mes de marzo y no pudo saciar esa necesidad tan básica y elemental. Y un 44% de las familias cordobesas, lamentablemente, o dejó de desayunar o dejó de almorzar o de merendar, pero mayormente suprimió la cena, reemplazándola por una merienda insuficiente, con una infusión, pan, en horario de 20, 20, 30 horas, de manera tal de tantear la cena y engañar el estómago. Son indicadores sociales muy graves, ¿no? El último que vos dabas, Germán, casi la mitad, 44%, o no desayunó, o no almorzó, no merendó, o no cenó, digamos, ¿no? Es así, Marcelo, lo que ocurre es que, a ver, en Argentina, como en América Latina y otros países, se mide la indigencia o la pobreza por ingresos. Entonces, imaginemos, nosotros decimos que la línea de indigencia está en 525 mil pesos. Imaginemos una familia que tiene ingresos, que tiene la suerte, por hoy, de tener ingresos por 650, 700 mil pesos, de los cuales tienen que destinar una gran cantidad de ellos a cubrir el pasaje del boleto urbano del pasajero para cumplir una jornada laboral o escolar, reponer una indumentaria de emergencia para un solo miembro de la familia, pagar una factura de luz, pagar una factura de gas, o reponer un tubo, una garrafa de gas. El remanente que le queda realmente no le alcanza para comprar los pasajeros o alimentares. Entonces, comienza, pasamos la etapa de cambiar primero a segundo marca, los estatutos sociales más altos. Luego sigue lo que es el reemplazo de proteínas por hidratos de carbono, que son más económicos, más senadores. Entonces, reemplazar carne por fideos, arroz, polenta, ese es directamente lo que le estoy comentando, y después está directamente el achicamiento de porciones o el recorte de la ingesta diaria, como decíamos, el último indicador, que lo hace casi la mitad de la familia. Perfecto, Germán, muchas gracias por estos minutos. Le agradezco a usted, que tengan un buen día. Buen día, Germán Romero, director general del Centro de Almaceneros de Córdoba, hablando de la inflación de marzo en la provincia, 10,4%. Bajó respecto del mes anterior, porque hay una desaceleración de precios, pero es alta todavía, según las propias palabras de Romero, quien hacía referencia a que la canasta básica total está en más de 871.000 pesos, o para redondear, 872.000 pesos. Es decir, es lo que necesita hoy una familia tipo integrada por cuatro miembros para no caer por debajo de la línea de pobreza, y 525.000 pesos para no caer por debajo de la línea de indigencia. Y del tema...